Estamos hablando de la transformación de la sociedad a través del arte, eso es algo muy importante porque lo puedes ver desde el punto de vista muy pequeño, pero no es pequeño. El sueño parece pequeño, parece algo que, bueno, que sí puede ser utópico, pero que es palpable y que tú puedes ver los resultados, bueno, en el caso de ahora de este encuentro, pues, que hubo este side by side, porque es importante ver la cantidad de niños de Suecia, de Escandinavia, de todas partes de Europa viniendo aquí a compartir la belleza, pues, de la música. Se están uniendo a través de la música. Cuando el mundo se está dividiendo, esos niños los están uniendo a través del arte.